No, 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 eh, eh Todavía no saben quién soy, pero yo sí sé quién soy De nada, sirve que lo sepan, porque yo sé dónde voy Soy bien crudo como Floyd, no hay mañana, solo hoy Viendo las mochites de estos pariguayos que están jugando Game Boy, eh Yo sigo puro, porque el pensamiento va primero No soy un gantera, los Tigers lo matan primero De nada, me sirven los millones, si no soy sincero Estos pencos solo ven billetes y las metes en cero No confío en nadie, no quiero lo emocional Si la vibra no me gusta, la tengo que desechar Ustedes quieren brillar, yo me quiero controlar Soy un jugador de oro, me dicen Juan Marichal, ey Los sentimientos y los negocios con Panano Ligo Yo soy mi verdadero reto, sé por qué lo digo No quiero correr que anden en grupo, no tener testigo Porque por un solo penco, todos cobran el contenido Vienen lejitos como los tiempos de Macaría Yo no tengo la culpa de que la verdad les guía Ustedes están doblados, vayan buscando su silla Pa' que cuando llegue el juicio estén en primera planilla Me quite un par de meses, nunca vendí mi taquilla Ustedes cojan calle, yo sigo estando en la orilla En mi DNA y salgo loyal hasta en la costilla Ustedes están llenados, los tengo en la lista amarilla Yo no quiero cambiar, yo no quiero cambiar Yo soy mi propio jefe, los tengo que recordar Los panes y las mujeres solo te van a atrasar Estoy tirando a todas millas, me dicen Juan Marichal, ey Estoy tirando a todas millas, me dicen Juan Marichal, ey Estoy tirando a todas millas, yo que se quien te pegue Te voy a atrasar ¡Suscríbete al canal!